Porque he perdido ya la fe que en ti tenía Porque esta duda que me tiene atormentado Ya se acabó todo el cariño que sentía Tu proceder que no comprendo lo ha matado Estaba ciego de no ver que tus afanes No eran por mí porque eras tú quien importaba Sin darte cuenta en tanto tiempo que ha pasado Que era por ti, solo por ti, porque luchaba Y yo no sé qué voy a hacer porque me duele Me duele tanto por mi lucha y padecer Con la amargura del que sufre porque quiere Con el coraje del que no quiere perder Solo lo siento por los frutos de mis sueños Que con el tiempo se tendrán que marchitar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Que no sabes cuánto daño tu torpeza de causar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Que no sabes cuánto daño tu torpeza de causar Y yo no sé qué voy a hacer porque me duele Me duele tanto por mi lucha y padecer Con la amargura del que sufre porque quiere Con el coraje del que no quiere perder Solo lo siento por los frutos de mis sueños Que con el tiempo se tendrán que marchitar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Que no sabes cuánto daño tu torpeza de causar Por culpa tuya que no sabes tener dueño Que no sabes cuánto daño tu torpeza de causar 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 No sabes cuánto daño tu torpeza de causar